¡Levántate y Cárdenas! Volverá, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad ¿Cómo estás? Sin un amigo te has convencido que yo tenía razón Es igual, vente conmigo, aún sigue vivo tu amor en mi corazón Y háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido si no has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si no has conocido la felicidad Hoy podré invocar, cuéntame, 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 cuéntame Háblame, cuéntame, cuéntame, cuéntame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!